¡Yayachay! Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el gelite Que fue ese niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! Ay mamá por Dios Me dice enamorado, pero de eso no lo tengo También me dice el negro, y el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me dejo con la muerte ¡Ay, ay, ay! Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el gelite Que fue ese niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! Ay mamá por Dios ¡Ay! Soy de Medo, Sinaloa, donde se rompen las olas Y llego que no estén de sola Y que no tenga marido Con esto comprometido cuando resuelte pa' la zona ¡Ay, ay, ay! Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el gelite Que fue ese niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay Ay mamá por Dios ¡Yes! Música 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 ¿Cómo lo va a estar? Dígame, compadre. Ya que tenemos la imagen ahí, qué rollo. De una vez, compadre. Pa' que haga conjunto, qué rollo. ¡Zenisfena! ¡Super 14! ¡Y de poca madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Llegó el señor Vicky Arroyo! ¡Y vámonos bailando, pero que sea sangoloteadito! ¡Dice! A mi chacha le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. ¡Es ese voz de mi tuba, lo que mi chatita adora! Le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. ¡Es ese voz de mi tuba, lo que mi chatita adora! ¡Dinosaur! Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez que la llevo a bailar me no se me raro. ¡No me rasta, compadre! ¡Era, se me rasta, compadre! ¡Y botina es su voz! ¡No, compadre! ¡No bailes con ella, compadre! ¡Mamén torrelevo, compadre! ¡Mamén torrelevo! Le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. Porque al igual que mi chatita adora, también tú eres bien bailadora. Que nos venga, que nos venga, que nos venga, que nos venga, que nos venga a bailar. ¡Está coloteadito, compadre! ¡Está coloteadito, compadre! ¡Está coloteadito! Me regaña mi chatita a la punta y me dice ¡Ven a ser yernito, compadre! ¡Ven a ser yernito! Le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. Porque al igual que mi chatita, también tú eres bien bailadora. Le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. Porque al igual que mi chatita, también tú eres bien bailadora. Le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. Y si se vuelve a mi tuba, lo que mi chatita adora. Le gusta bailar y pegado al ritmo de la tambora. Y si se vuelve a mi tuba, lo que mi chatita adora. ¡Súper 14! ¡Y en Poca Madre! ¡Y nos vemos!